Comentaros que ha habido 87 aperturas del teatro con 21.041 espectadores donde la asistencia media ha sido del 57% y por ejemplo de los cachés que han sido 55.500 euros hemos recuperado 20.047 es decir, lo que son cachés nos hemos gastado en esas actividades unos 30.000 euros creo que es una buena gestión la que se ha hecho ha habido de teatro 24 aperturas programadas por el Ayuntamiento 13 y programadas por personal externo 11 teatro familiar y marionetas 9 aperturas solamente por programación municipal con ciertos y cine escolar ha habido 8 aperturas también con programación solamente y exclusivamente municipal con ciertos ha habido 33 en la portada aproximadamente unas 6.000 personas 12 han sido municipales y 21 han sido externos y otras actividades que han llevado aproximadamente otros 4.000 espectadores 9 han sido municipales y 4 han sido externos los gastos de autores aproximadamente se compensan con los ingresos por ejemplo el porcentaje de ocupación municipal ha sido el 55.11 y el de ocupación municipal y el de ocupación externa ha sido el 58.45 nosotros hemos aportado casi 13.000 personas y 8.000 los externos y hemos tenido 51 municipales y 36 externos yo creo que esta fórmula que se está utilizando de alquilar el teatro o de accederlo en uso que es como se le llama técnicamente nos da estas cifras es decir, podemos abaratar costes seguir dando espectáculos y dando la posibilidad de que las asociaciones que siempre son sin mismo modelo tengan sus ingresos y evidentemente puedan reinvertir esos ingresos en otras actividades evidentemente hay actividades que no las tenemos que el ayuntamiento como pueden ser cine escolar pueden ser conciertos didácticos evidentemente pero bueno, estas son las cifras nos gustaría subir ese porcentaje del 57% de ocupación media entre lo municipal y lo externo pero bueno, eso depende de las ganas de la crisis y de la formación que nosotros tengamos estamos en unas cifras decentemente buenas para como está hoy en día en los espectáculos y bueno, a todo esto lo que no se le carga nunca porque el teatro no solamente son los cachés hay que reponer material hay que pagar el luz el agua, la calefacción las azafatas, las acomodadoras la limpieza, la carga, la descarga personal de iluminación sonido, tramoya informatización de entradas mantenimientos generales todos estos gastos que lleva el teatro realmente no se contabilizan aquí pero yo creo que de los 99.000 casi 100.000 euros que gastamos el año pasado en cachés con 82 aperturas pasar a 55.000 euros de cachés con 87 aperturas yo creo que es una buena gestión y a nivel de asociaciones más o menos han mantenido las mismas actividades de 38 el año pasado 36 este año y nosotros sin embargo hemos subido actividades este año de 44 a 51 yo creo que abrir 87 veces el teatro ideal significa que cada 4 días ha habido una apertura con lo cual nuestro teatro a pesar de que hay gente que todavía no lo conoce pues yo creo que va a dar buena salud y que está en una edad ya adolescente cogiendo ya lo que se llama la juventud son 7 años de edad los que vamos a hacer y yo creo que se ha consolidado como una buena sala como una de las salas más importantes del norte de España y sobre todo una sala donde se cuida mucho la calidad y donde se cuida mucho al artista y a la persona que viene se le intenta que esté en casa que esté cómodo que esté a gusto y sobre todo se intenta educar también al espectador en realidad que durante muchos años no hemos tenido teatro yo cuando voy a Madrid la verdad me da pena cuando acaba una obra de teatro y ves como se queda en el salón del patio de Guterres lleno de palmitas de refrescos o sea se queda que prácticamente ha habido allí una batalla acampada en nuestro teatro no se puede comer ni se puede beber y realmente eso va en mejora de la instalación y el educar al espectador yo creo que es una cosa importante lo mismo que no salir en mitad de la obra lo mismo que no comer caramelo lo mismo que no estar molestando con los móviles toda esa educación en cada sitio que se debe estar como se tiene que estar y yo creo que poco a poco las generaciones más jóvenes lo están aprendiendo y de ahí que nos va a durar mucho más y que nos va a durar en los mejores condiciones ese es un poco el balance en cifras de lo que ha sido el teatro ideal y sobre todo que es también una plataforma de las compañías de Madrid cuando suben para el Teatro del Norte somos pioneros también y muchas veces la programación serán los primeros en plantearla al público que tiene sus ventajas como estreno pero también tiene sus inconvenientes como que la gente se puede retraer un poco si no ha habido una crítica previa que es lo que normalmente intentamos colgar en el Facebook o en la página del Ayuntamiento colgar la crítica de la obra que vino unos días antes para que la gente se sitúe y vaya cogiendo una cultura teatral que yo creo que durante estos años faltaba y que se está recuperando ¿cuál es el presupuesto que tiene el Teatro? pues yo creo que este año andamos en las mismas cifras unos 60.000 euros hemos llegado a tener hasta 360.000 euros solo de promoción solo de promoción el primer año a partir de ahí ya fueron viéndose las otras posibilidades y yo creo que no lo he mirado exactamente porque todavía no hemos cogido el presupuesto entre que se ha probado la obra fin y tal pero yo creo que la tenemos en las mismas cifras más o menos unos 60.000 euros perdón pero no 90.000 euros unos 60.000 euros unos 60.000 euros no lo sé exactamente pero vamos por ahí hemos procurado ir por la contabilidad justita justita y vamos haciendo contabilidad aparte hablando de cachés de cachés porque evidentemente hay unos conceptos que van por otro lado pero los de desprogramación yo creo que unos 60.000 tendremos o por lo menos esas son las cuentas que nos estamos echando que tenemos más bueno pues tiraremos un poquito más el resto de la ventana en alguna actividad y en mantener el edificio y todo eso ¿qué es lo que cuesta? pues yo creo que te cuesta alrededor de 8 o 9 millones de pesetas unos 50.000 euros sin ningún problema sin contar el personal que está incluido en nómina por otro lado la pregunta que el mantenimiento del tener internet que no se utiliza tanto como la gente pedía no se utiliza tanto como la gente pedimos cosas que luego después no las utilizamos eso es un mantenimiento de 300 euros por su hora ¿cuánto se pagan las sociedades generales de actores? pues mira yo tengo unas cifras aquí hasta julio y hasta julio que faltaban muchísimas te puedo decir la del año pasado exactamente esa es la que tengo cerrada el año pasado el año pasado fueron 8.000 euros y los ingresos por cesiones del teatro el año pasado fueron 8.617 este año faltaban facturas de venir porque falta todavía en el video banco meses de retraso hemos tenido de ingresos por cesiones del teatro 7.777 y a falta de facturas teníamos 2.000 y pico pero no hasta mayo de mayo al 10 donde viene más gordo yo calculo por eso os decía que más o menos los ingresos de los alquileres vienen para pagar lo que son autores que no se les escapa absolutamente ninguna ninguna factura incluso nos dicen algunas que no nos corresponden que de un día nos pagamos y de ahí lo importante que cuando se pone una programación se ponga el organismo y el colaborador lo primero por responsabilidades civiles y lo segundo porque el organismo es el de pago autores por tanto nosotros si hacemos un concierto con una asociación que hemos afilado el teatro evidentemente la responsabilidad civil si pasa algo es de ella tiene que firmar que conoce las condiciones de seguridad del teatro y tiene que correr todos los gastos tanto de taquilla como de autores una asociación una asociación